El sujeto con gorra negra y camisa jean, espera sigilosamente la llegada de sus víctimas en la cuadra 5 de la avenida Pirámide del Sol en San Juan del Urigancho. Instantes después llegan a su vivienda padre e hijo, quienes trabajan de cambistas. El padre, quien iba adelante, en un momento cruza miradas con el sujeto sospechoso. Igualmente ingresan a su vivienda y el ampón espera el momento preciso para irrumpir en el domicilio. Rastrilla su arma e ingresa con violencia junto a su cómplice. Según el acta policial al interior, los ampones amenazaron con arma de fuego a sus víctimas y les exigieron el dinero recaudado. Al no hallar el botín en el domicilio, hirieron de bala al hijo, le robaron su celular y huyeron. ¿Cuántos disparos más o menos escucharon? Siete. Siete, ocho. Parece que ha sido seguimiento, según lo que dicen, no las personas que ya la han estado viendo que ha sacado dinero y por eso que han entrado así bruscamente al asalto. Luego que los delincuentes asaltaran a sus víctimas, tratan de huir por esta puerta, pero se la encuentran cerrada. Ante el nerviosismo de no poder abrirla, disparan contra la chapa destrozándola. Ellos huyen raudamente y abordan dos motocicletas que se dirigen hacia dirección Avenida Maleconcheca. El joven herido de bala en la pierna y el abdomen fue identificado como Brian Pierre Montoya Brande, 33 años de edad, y fue trasladado al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Tratamos de conversar con la madre del joven herido para conocer su situación actual. Sin embargo, no quiso brindar muchos detalles. ¿Usted es la mamá del joven? ¿Y cómo se encuentra su hijo de culto? ¿Está bien? Estoy así que no tengo cabeza, pero ni para nada. ¿Está un poco preocupada por lo que ha pasado? Estoy en contra, señor. ¿Quién no se va a estar preocupada? ¿Va a ir a ver a su hijo ahorita? Los vecinos mostraron su preocupación por el aumento de los hechos de inseguridad en el distrito, a pesar de encontrarse en estado de emergencia. Sí, se ve bien frecuente por la zona, que están viendo los asaltos. Hace unos meses también asaltaron acá, acá, a la Salombre de Sería, exacto. Sí se ve muy frecuente, porque no transita, a pesar que tenemos una comisaría con una escuadra, no se ve mucha seguridad a la parte de la policía. Las investigaciones del hecho se encuentran a cargo de la de Pinky 2 de San Juan del Urigancho y la Fiscalía Provincial Penal del mismo distrito.